... Vamos a tratar de comunicarnos con los amigos de Rosario, con Francisco, y bueno, para la segunda nota del problema. Mientras tanto, Walter, vos querés decir algo, yo hago la llamación a ver qué pasa. Bueno, haga la llamación, tranquilo. Simplemente... Miremos si llama, miremos si llama. A ver. ¿Llama? Vamos a escuchar. Llame ya, llame ya. No sé. Dice llama. Sí, llama, llama ya. Ahí está. Hola. ¿Cómo va? Hola. Uy, te escucho bajito. A ver, fíjese si puede... Yo también, ¿eh? Sí, te escucho más bajito, ¿eh? Dice moment please, moment please. ¿Y ahí? ¡Oh! Mirá como esa, ¿eh? ¿Sí? ¿Si le subís el volumen? ¿Si le subís el volumen? ¿Yo? ¿El teléfono? Sí, capaz. Capaz, ¿eh? Sí, ahí puede ser. Está el máximo. A ver, Francisco, hola. Sí, ¿me escuchás? Ahí está. Ahí te escuchamos. Era yo, era yo el problema. ¿Viste, viste? ¿Viste? Ah, no pasa nada. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Te decía yo que estaba hablando despacito. Sí, no, eso para mí que estabas hablando muy despacio, pero bueno, ahora hablaste más fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presentate, por favor, para nuestros escuchas. Bueno, mi nombre es Francisco Romero. Soy el guitarrista de Arkane Sanctuary. Y bueno, no hay mucho más para contar que eso por ahora. Es localidad, digamos, club de barrio, qué colores lleva ahí y algo más que quiera contar, no sé. Bueno, en realidad, o sea, somos oriundos de Rosario, cada uno es de una ciudad diferente. El único de acá real es el bajista. Todos los demás somos todos de afuera. Y bueno, ¿y quiénes son todos los demás? Contanos cómo está la banda hoy en día integrada. Bueno, conformada, claro. Bueno, tenemos la cantante, que es Juliana Penasino. Tenemos en bajo a Luciano Vitone. Y en batería a Jeremías Scochimarro. Nombre, apellido complicado. Complicado, sí lo sabéis. Antes de ir a lo que nos compete hoy, primero hagamos un poquito de historia. Contémosles. Ustedes son una banda que empezó en el 2012. ¿2012? 12. Bueno, después tiene un parate. Pero contémosles un poquito a la gente, a los que nos escuchan, cómo fueron los inicios, qué fue lo que los llevó a parar y después qué los llevó a volver a rearmar la banda. Yo cuando me vine a Rosario, me habré venido en el 2009 por ahí, y unos amigos, cuando voy a empezar a armar un proyecto propio, porque siempre me gustó la composición, me gustó poner siempre. Y me dijeron que en la pensión de mis amigos había una chica que cantaba. Fui como para escuchar qué onda, y ahí conocí a Juliana. Ahí es donde le presenté la idea del proyecto, pero recién empezamos en el 2012. Tocamos en varios lugares acá, ya difuntos recientemente, hasta el 2014. Y después yo, por problemas personales, de esas cosas que uno, cosas de la vida, parejas complicadas, terminé dejando hasta el 2019, 2020, después pandemia. Y bueno, en el 2023 le dije, chico, tenemos que activar, porque es algo que me quedó siempre ahí, o sea, nunca quise dejar, digamos. Claro. Y bueno, en el 2023 vamos a empezar, empecemos, y viste, había siempre estas pocas ganas de arrancar, hasta que le dije, bueno, consigue una fecha, vamos a tocar. Y bueno, fue la primera fecha, que fue el 6 de junio del año pasado, y de ahí arrancamos. No hubo mucho más que eso, la verdad era que yo nunca quise dejar, para mí siempre esto fue mi sueño. Pero bueno, yo creo que igualmente sirvió como para que cada uno crezca, musicalmente, personalmente, viste, que hay veces que es mejor dejar madurar algunos temas como para que cada vez suene mejor. Creo que ahora estamos en una mejor época que estábamos antes. ¿Ustedes tienen dos temas publicados en las redes y están trabajando en lo que sería el primer LP? Exactamente. Por ahora, como un motivo personal, de estas cosas, viste, que no querés empezar hasta que empezás y después no podés parar. Entonces dije, vamos a hacer uno, vamos a sacar un single, como para entender cómo es esto, y de paso manejarnos a nosotros, decir, bueno, ahora tenemos como una responsabilidad, de decir, tenemos que sacar más. Entonces, bueno, sacamos el primero, que lo sacamos a finales de 2023, que es Between 4 Worlds, y a principios del 2024 sacamos Outside of Me, que esos fueron los primeros. Entonces, ahora estamos con un tiempo más de espera, más que nada, porque ya estamos grabando y mandando a masterizar todos, todos los que faltan. Cosa de sacar ahora, dentro de un mes, un mes y medio, un single más, y antes de fin de año sacar el disco completo, que son nueve temas. Con respecto para la gente que todavía no los tiene, ¿cómo pueden escuchar dónde están subidos todos los canales, digamos, en las redes sociales y demás, cómo los encuentran a ustedes? Y después, contame un poco cómo está la escena, en toda la zona de, tanto de Rosario, Santa Fe, toda. ¿Cómo estás viendo vos? ¿Hay lugares para tocar? ¿Se está poniendo difícil? Bueno, empezamos por lo primero que me preguntaste. Sí, sí, cómo no. Estamos en Spotify, como Arcane Sanctuary, se escribe Arcane Sanctuary, con Y al final. En Instagram estamos como Arcane.Sanctuary y en Facebook estamos como Arcane Sanctuary Band, que vas eligiendo lo que te dejan los demás. Pero generalmente nos manejamos todo por Instagram, tratamos de darle toda la información directamente ahí. El Facebook, a veces mucha gente no lo usa y demás. Y después del tema de la escena, mira, acá, por ejemplo, acá en Rosario, a veces está un poco complicado, porque ha habido muchos años de parate, más la pandemia ha hecho que muchos no sigan, lugares que siempre te dejaban tocar y demás fueron cerrando, pero con la apertura de hace un tiempito, de que sea rock que tenemos acá, empezó a haber cada vez más bandas y demás, y se está empezando a reactivar con el hecho de decir, bueno, tocar en Santa Fe, tocar en Buenos Aires, en pueblos aledaños y demás. La verdad que se está moviendo en ese sentido. Santa Fe, he ido a tocar a Santa Fe Capital y tiene otra movida. Están mucho más activos la gente y seguir, como pasaba antes, acá, que vos directamente ibas a ver un recital. Viste, no era una cuestión de veo si es un amigo, si me gusta, bla, bla, bla. Sino que ibas. Ibas directamente. Te enterabas un recital e ibas a ver qué encontrabas. Eso falta un poquito acá. Bueno, en todos lados, ¿eh? Sí. En todos lados. Buenas noches, mi nombre es Norma. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Un gusto, bien. Estaba escuchando. ¿Vienen a tocar acá? ¿Es la primera vez que vienen a tocar acá a Buenos Aires? Así es. Para mí, digamos, como digo, esa frase típica de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, a veces la pienso desde ese lado. Viste, que bueno, tiene mucha movida, primeramente, porque además de que es mucho más grande, van muchas bandas internacionales, entonces como que está más plagado de ideas, de nuevas cosas para escuchar. Entonces la gente va a escuchar, va a ver otras bandas y le da un poco más de importancia. Entendés, nos ha pasado acá, de que una vez vino Masterplan y fueron 20 personas. Viste, pues nadie se enteraba, gente, si no es una banda en particular, viste, muy conocida, no van, suceden esas cosas. Sí, sí, sí. Que antes no pasaba, apenas llegué en el 2008, y había un lugar acá en el Sino que la charla entre amigos era, che, ¿vamos al sótano? Vamos. Y ya está. Si te encontrabas una banda que te gustaba, la seguías. Pero ahora es como muy selecto. Se perdió todo eso. Sí, de hecho es algo que siempre comentamos, de que esas cosas, esas costumbres que se tenían antes de ir y por ir, por ir y salir y... Y ver qué encontrabas. Y ver qué encontrabas y escuchar música y pasar un rato con amigos mientras que escuchabas una música de fondo, de repente estar ahí prestando la atención, popogueando, sí, se perdió mucho, mucho eso. Sí, y uno de los factores que a mí parecer es que antes, por ejemplo, empezaba la primer banda, bueno, generalmente, viste, de 100 a las 9 empezaban a la 1 de la mañana, pero bueno, una vez que terminaba la última banda, vos te quedabas, te quedabas charlando, haciendo amigos. Últimamente se está tomando esta idea de, a veces, abre a las 8, termina a las 11, y a las 11 te prenden la luz y te vas. Sí, ¿por qué? Entonces no hay forma de... Porque el boliche tiene otro evento después. Lo que trajo la pandemia fue el doble turno. Te hacen un turno de 19 a 23 y otro turno de 24 a 3, 4 de la mañana. Entonces vos fuiste al primer turno, terminó la última canción de la banda y vienen con un escobillón empujándote, los hijos de puta. Sí, sí, sí. Es que, viste... No te dejan ni buscar la púa en el piso, nada. Nada, nada, nada. Vos podés entenderlo, digamos, del lugar... Bueno, si tenés un negocio, casas por tu negocio, tu bar, lo que sea, lo cual me parece incomprensible, pero eso acarrea otras cosas que genera problemas a la sociedad metáfora en ese sentido. O sea, en realidad, ahí lo que se hace es se deja un poco de lado los intereses del público, ¿no? En detrimento de los intereses económicos del dueño. Ustedes vienen, bueno, ya dijiste que vienen por primera vez acá a Buenos Aires, van a tocar en el Club B. Contanos un poquito sobre la fecha, cómo se armó, con qué bandas van a tocar, el día, bueno, el día es este sábado, el horario. Bueno, nos hablaron por unos chicos, viste, que van a venir acá los chicos de Requiem for Eden, que vienen el 8 de julio para acá, y pudimos hacer esto del intercambio, que es una de las cosas que más se está manejando ahora, viste. Y, bueno, vamos a poder compartir ahí con Artificial Alive, que es su show debut, un bandón, la verdad que un bandón me dejaron muy sorprendido, y Player, que también, viste, yo venía con la idea, voy a tocar a Buenos Aires, y ahora estoy como, nos van a cagar a palos. ¿Por qué? Bueno, Player, nosotros a Player lo conocemos, a la otra banda yo no la conocía, no la conozco, a Player lo conocíamos, de hecho hace no mucho le hicimos una nota, muy, muy buena banda, y bueno, pero ustedes también traen lo suyo. Sí, cada uno lleva lo suyo, pero, viste, uno, eso a uno lo hace prepararse más, digamos, para darle el mejor show posible y estar a la altura de lo que es la fecha. La verdad que me parece una excelente fecha, y me gusta estar a la altura de eso. El público de acá de Buenos Aires no los conoce, entonces, ¿con qué se van a encontrar cuando ustedes estén arriba del escenario? ¿Con qué tipo de estilo? ¿Con qué tipo de referentes? ¿Con qué tipo de referentes, claro, de ustedes, arriba del escenario? Mirá, lo primero que se van a encontrar van a ser cuatro personas cagadas de miedo arriba del escenario, empezando por eso, digamos. Totalmente. Al menos por los primeros dos temas, viste, que son los que vos dejás como caballitos de batalla, como, bueno, en esto lo puedo cagar, digamos. Bueno, nosotros en realidad hacemos metal sinfónico progresivo, digamos, como, viste, que los estilos haces, tenés que llamarlo de alguna manera. Sí, 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 yo tengo una cosa al respecto, viste, pero bueno, entiendo. Ahora quiero saber. Bueno, yo digo, yo digo... Ahora te vas a cagar más de miedo. Lo sostengo y lo discuto a muerte, que el heavy metal, lo de los estilos es toda una mentira. O sea, es heavy metal. Vos vas a ver bandas de heavy metal que tocan un poquito así, un poquito así, o sea, porque yo a veces escucho, hacemos este estilo, aquel estilo, este otro, este otro, pero nos parecemos a... No, estás haciendo heavy metal, aunque sea power, aunque sea sinfónico, aunque sea progresivo, es heavy metal. O sea, yo sostengo eso. Mi compañero Walter acá, que es un erudito, es el hombre que yo conozco que más sabe sobre la historia del heavy metal y sobre la música en general, y más todavía. Él me enseña y me quiere educar y hacerme decir que hay estilos, porque hay pequeñas diferencias que no me caen en el estilo. Yo siempre voy a sostener que es todo heavy metal, hasta que me muera. Bueno, me parece muy bien. Bueno, pero... Permiso de decir igual. No, no, totalmente, no, no, es que acepto la disensión y la entiendo, porque hablés con quien hablés dentro de lo que es el ambiente, todos te hablan de estilos, el que no quiere hablar de estilos o que no quiere reconocer soy yo, entonces comprendo y entiendo y acepto eso. Bueno, contanos... Igual comprendo la idea. Comprendo la idea que es heavy metal directamente y demás. Pero bueno, es como que uno espera, viste, decir, bueno, me voy a escuchar... Si sigo con esa idea, digo, bueno, me voy a escuchar heavy metal y después me encuentro, qué sé yo, con Grincor, que probablemente no me guste. Claro. Bueno. Entonces hay que decirlo antes. Te vas a encontrar con este estilo de música. Claro. Vas a escuchar heavy metal, Grincor. Grincor, claro. O sinfónico como ustedes, pero... Bueno. ¿Qué referentes tienen? Ah, perdón. Porque no lo contaste al final. Sí. Mira, yo en realidad escucho mucho desde chico, digamos. Yo soy de Reconquista. En mi ciudad a veces no había demasiado para escuchar y en los 2000 la realidad estaba en que cada vez que querías aprender algo buscabas en el Ares y generalmente no es un tema que querías escuchar. Eran otras cosas. Y de ahí empecé a ponerme a buscar de todos los estilos y me quedé mucho con todo lo que sea el progresivo, pero más tipo power. Circus Maximus, por ejemplo, que fue una de mis bandas que más me gustaba. Vienen a la Argentina. Vienen a la Argentina próximamente. Me avisó hace un día uno de mis amigos y le digo, yo voy. Sí, sí, vienen, vienen. No me importa si como arroz durante tres meses. Sí, sí, vienen, vienen. Sí, pero bueno, son de esas bandas que han tenido mucha influencia en mí porque hacen un progresivo que no es que tenés que estar en un teatro con un T escuchando, oh, mirá, acá hizo una quinta disminuida en un cinco cuartos. Claro. Sino que lo podés disfrutar. Lo que me gusta a mí, lo que tiene mucho lo que hago, es que si vos querés estar adelante haciendo Pogo porque querés disfrutar la música, lo podés hacer. Si te querés quedar atrás, viste que hay público así, escuchando a ver qué es lo que se está haciendo, también lo puede disfrutar desde el lado musical. Siempre me gustó eso. Y de esas influencias que tengo, Circus Maximus, Dimo Bogir, Devin Townsend, a veces también algo más actual como Animals as Leaders, siempre un poco de todo. Y mucha música celta, sin duda. Interesante, bastante interesante. Muy bien. Con respecto, porque vos nombraste a pocos músicos y para hacer este tipo de estilo por ahí necesitas usar pistas grabadas o no sé cómo. Claro, o sea, contanos un poco eso porque por ahí algunos, como el señor Jorge Juárez no entiende, que se necesitan otras cosas ambientales para hacer este tipo de... Para lograr lo que querés transmitir. Claro. Exactamente. Tal cual. ¿Cómo lo manejas? ¿Vos sos el que tiene la maquinita? ¿O otro de los integrantes? Ah, ya está. Contanos esa parte. Yo, por ejemplo, o sea, yo toco el piano también. O sea, todas las cosas que grabo, trato de que se puedan tocar primero que nada. No soy de esos guitarristas que hacen una línea de batería que tiene siete brazos. Bien. Pero bueno, el tema está en que me gusta mucho el tema de la composición, me gusta mucho que esté todo ambientado. Y había dos opciones. O tenía 25 tecladitas o una computadora. Claro. Así que fui por la computadora. Era lo más barato, digamos. Lo más barato. Lo más económico, sí. Exactamente. Exacto, exacto. Bueno, me hubiese servido para los ensazos. Eso sí, pagaríamos 10 pesos cada uno. Claro. Pero la sala que tenés que conseguir para entrar también tenés que alquilar cuatro salas. Un galpón, más o menos. Sí, más o menos. Una catedral. Un galpón. Es así. No, pero sí. Siempre fui mucho de eso porque, digamos, hay veces que vos decís, bueno, hay un coro, vos ponés seis voces, siete voces, y eso hace al tema. Hay veces que uno trata de ser lo más purista, de decir, bueno, tocamos lo que se puede tocar, y hay muchas cosas que en la mente de uno quedan afuera. Entonces siempre trato de poder meter todo eso. Y no hay otra manera. Bueno, siempre y cuando se privilegie la música. Claro. Ahí habló Enzo, nuestro operador. Que también es músico. Sí. Y aparte está estudiando la carrera de... Tecnicatura en sonido. Ahí está. O sea, que él entiende de esto. Igual no sé si me escucha. No, no te escucha, no te escucha. Claro. Bueno, no importa. Bueno. Saludos. Mientras privilegie la música, todo vale. Él dice que mientras privilegie la música, todo vale. Sí, sí, sí. Eso es lo principal. Norma quedó por ahí con algo que quería preguntar. No sé si en este momento se va... Ahí se engancha. Sí. Volviendo un poquito atrás, en el tema de los miedos y demás, que estábamos diciendo de que era la primera vez que ustedes vienen, de cómo se venían presentando. Eso lo comentaste. Cómo se iban a poner en escena. Van a tener algún... Y ahora se me... ¿Alguna apuesta en escena, justamente? ¿Alguna apuesta en escena? Sí, en escena vamos a estar puestos. Por lo menos. Eso es importante. Eso es importante. No es tarde de hacerlo. Que el miedo no gane. Más que ahora dijiste que también tienen un poco de música celta. O sea, ¿tienen alguna apuesta en escena más allá? Los temas que van a traer... No, perdón. No presté atención si lo dijo. Si tienen un disco ya hecho. No, no, no. Están ahí. Están presentando una maqueta. Antes del fin de año va a estar el disco. Y lo vamos a presentar acá en Frecuencia Metalera. Ay, por supuesto. Me parece muy bien. Una cosa con respecto a... No me contestó. Ah, bueno. No me contestó lo de la apuesta de la escena. Lo mejor que pueda acerca de eso. Yo, por ejemplo, siempre que veo otras bandas... Esto me ha pasado mil veces. Escuchar una banda en Spotify... Me encanta, está bueno. Y cuando lo vas a ver es una experiencia absolutamente diferente. Sí. Porque es un todo. Entonces nosotros tratamos de decir... Bueno, tenemos temas introductorios. Es un tema introductorio donde tratamos de... No estamos ahí. Cosa que se empiece a generar un ambiente antes de que entremos. Cuando hay pantalla tenemos videos que se van proyectando atrás. Que van junto con la música. Y la vestimenta todavía estamos ahí, ¿viste? Estamos definiendo ideas. Solamente la cantante está vestida como para la ocasión. Sí. Pero la idea es que nosotros también en algún momento creemos, digamos, toda una puesta en escena completa. Pues eso a veces también es una cuestión propia y a la gente le gusta. Sí, no, suma, suma mucho. Suma, suma un montón. Suma un montón mucho. Sobre todo en el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre hice esta comparación. Espero que nadie me oye por esto, pero... Si hoy en día viene Kiss, ¿sí? Sí. Y viene como lo que son, en realidad, gente de 70 años, supongamos, que viene... Sin maquillaje. Con un pantalón normal, zapato y demás, y como que te queda la mitad afuera. Es una tontería, pero la gente espera eso. Claro. Lo necesita para que complete el show. Vos esperás ver el maquillaje, esperás ver las capas, esperás ver los brillos, si no... Las calzas, las botas. La capa. La sangre, la pirotecnia. Sí. Ahora, ustedes tocan ahora acá el sábado, el fin de semana acá en Buenos Aires. Después, ¿qué más tienen? ¿Tienen alguna otra fecha de acá? ¿Fin de año? Contanos un poquito. Tenemos el 8 de junio, que vamos a tocar acá en Osario, en Que Sea Rock, que va a venir Requiem for Eden, que ellos son de allá. Sí. Junto con Under the Silence y Akratas. Son bandas de acá. Y después, viste que el 11 y 12 de octubre se hace la campana del infierno en Carcarañá, donde va a haber 35 bandas y demás de dos días. Y ahí también vamos a estar presentándonos. Por el momento, es lo que tenemos hasta ahora. Esperemos que esto nos abra más puertas. Más puertas, lógicamente. Suenan más o menos bien, los invitamos de nuevo. Y mi última pregunta. ¿Cómo nació el nombre? No lo voy a nombrar yo porque yo... Mi inglés, mi inglés, ¿qué es lo que decís? Claro, a mí no me sale. Yo la verdad que lo tuve que ir practicando, porque si es que lo uso, tengo que practicarlo. Claro. Y mira, todo el mundo pregunta eso. Y es como que todo el mundo espera, y siempre hago el mismo chiste que todo el mundo espera, como que me fui de viaje al Monte Chingolo y tuve una epifanía astral y se me ocurrió el nombre. Con la mamá tierra. Todos esperan eso y yo decía, interesante. Claro. Pero en realidad es por un jueguito. Hay un lugar en un jueguito en el Diablo 2, del cual soy fanático, que se llama El Santuario Hercano. Y de ahí. ¿Qué tal? Así que bueno, no hay ningún Monte Chingolo. Claro, no hay nada espiritual. No, no, no. Pero a ver, todos los nombres tienen algo especial. O sea, todos los nombres de las bandas. Es algo que siempre pregunto, ¿por qué? Porque me interesa, porque el nombre que se le pone a una banda es por algo especial. Es como cuando bautizás a un hijo. Claro. El nombre es algo especial que tenemos todos. Es lo más importante. Yo me imaginaba que había estado en el Uritorco y consiguió la entrada a la ciudad de Erk. Y ahora con el videojuego y todo eso, la verdad que me la tiró abajo. Yo pensé que encontré la Pachamama de los Simpsons. La realidad es que he sido muy fanático, o sea, siempre me gustó, no solamente el juego, sino toda la ambientación. ¿Viste esas veces que uno se sumerge en algo que le gusta y necesita? Y ese lugar en particular es como un laberinto en el firmamento donde ves las estrellas aturadas. O sea, está flotando en el espacio y todas las arquitecturas son toda arquitectura imposible. Digo, ¿a quién se le ocurrió esto? Es un genio. Y digo, me encantaba ese lugar. Y dije, bueno. Me gustaba el nombre, el lugar y todo. Como dijiste vos que van a estar puestos antes de subir al escenario, al que se le ocurrió ese estaría puesto y ya sabemos por qué, capaz, ¿no? Y todas esas cosas, viste, pero la verdad que... Sí, no creo que haya salido con una tetea. No, no. Mirá, los tiempos acá, como dice el señor Jorge Juárez, el robo, el latiguillo, son tiranos. Se nos está acabando el tiempo del programa y tenemos que escuchar un tema de ustedes antes de cerrar. Así que, la verdad que repetinos las redes y cuándo tocan acá en Buenos Aires. Bueno, es Arcane Sanctuary. Para que sea más fácil, es arcane.sanctuary, con Y, eso lo van a encontrar en Instagram. En Facebook es Arcane Sanctuary Band. Y vamos a tocar ahora el primero de junio junto con Pleia y Artificial Alive. Acá en el Club B... En el Club B, que no me sé la dirección, así. Es Corrientes, casi es Calabrini Ortiz. Sí, no me acuerdo de la dirección, pero bueno. En la esquina. La gente de acá lo conoce, al Club. Yo pongo el GPS. Claro, claro. Así que, bueno. Y vamos a cerrar la nota escuchando... Escuchá mi inglés. Outside of me. Tomá, más o menos piloteo. Y nada, te agradecemos profundamente tu tiempo. Lo que... Gracias a usted. Queremos mandarle un saludo a Luisito, que nos gestionó la nota. Un grande, un grande. La verdad que muy contento con la gestión y la amabilidad de él. No, no, la verdad, un tipo que labura muy en serio. Y bueno, nosotros por ahí no tanto en serio. Sí, a mí me sorprendió realmente. Nos cagamos de risa y hacemos notas la... A nosotros lo que nos gusta es un poco descontra... No nos gustan las notas donde... Señor, cuéntenos usted. Viste que no las hacemos así. Tratamos de sacar otra cosa más que... Es lo que nos gusta a nosotros. Nos hace ser lo que somos. Y nos pone felices. Y bueno, nada. Te voy a decir a vos lo mismo que le digo a todas las bandas. Y no es un latiguillo. Realmente es lo que sentimos. Las puertas de frecuencia metalera a partir de ahora están abiertas para vos. Para lo que seas. ¿Tenés un tema nuevo y lo querés difundir? Avísanos. Tenés nuestro número. Tenés... Una fecha en cualquier lado y querés difundirla. Pásanos y nosotros te la difundimos. Contá con nosotros para lo que necesites. Porque al final, para eso estamos acá, loco. Muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias. Es lo que siempre digo a veces que... Falta esa hermandad entre todos nosotros. Porque la verdad es que no somos muchos. Si no nos apostamos, caemos todos. Muy agradecido por tu tiempo. Bueno, vamos a... Lo mejor para este fin de semana. Vamos a cerrar el corazón. Vengan sin miedo. Vengan sin miedo. Acá hay público que tiene hambre de escuchar bandas nuevas. Vengan sin miedo. Bueno. Lo voy a poner toda la onda. Solamente voy a arruinar los primeros dos temas. Ah, bueno. No importa, no importa. Vamos con el tema. Bueno. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias, papá. Chau, chau. Chau, chau.